¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de American Fugitive. Gente, si yo se pedí en un episodio pasado, sabrán de que fue el directo del viernes pasado. Estuvimos avanzando muchísimo en lo que es el juego, inclusive conociendo personajes nuevos que no habíamos conocido nunca. El último en particular, un infiltrado del FBI que es maleante, es tremendo chorro, y también está del lado de la ley. El tipo como que juegan las dos bisagras, igual que el policía corrupto de los McCoy, el policía que ya nos cruzamos varias veces, de la familia de los McCoy, que el loco tiene comprada a toda la policía. Bueno, ahora conocemos a uno que está infiltrado y es del FBI. Nos dio un montón de misiones, inclusive no sé dónde es que está ubicado. Deme un segundito. Acá lo tienen. Esta es la posición del loquito este que es del FBI, que está infiltrado y nos dio, no sé cuántas misiones hicimos en el directo, pero hicimos muchas misiones de él. La última que hicimos que teníamos que reubicar unos contenedores y nos dijo, no nos preguntes qué hay ahí adentro, vos reubicá tres contenedores, igual en el final del directo la cagamos, se nos caían los contenedores, teníamos que darlo vuelta y bueno, se nos venía la hora del directo al final. Y dijimos, la hacemos en el siguiente episodio, o sea, hoy, la vamos a hacer ahora. Pero todavía no vamos a ir para ahí. Después lo que tuvimos, también estuvimos haciendo misiones de Drain, que la tenemos ubicada acá, que ahora, por ejemplo, no lo podemos ir a visitar porque está en Gris, no nos va a dar ninguna misión. Y lo que es la alcaldesa en el directo no apareció para nada. Está en Gris, en algún momento digo yo que va a aparecer. Inclusive una misión que nosotros quisimos hacer con ella, figuraba para entrar en el edificio y apareció Ana, si mal no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero la alcaldesa no aparecía en ningún lado. Tuvimos que escaparnos, haciendo memoria del directo, ¿no? Tuvimos que escaparnos porque la policía había raideado el lugar, tuvimos que salir cagando, y es ahí cuando contactamos a Drain para que nos ayudara a escapar. Que en realidad los locos no nos ayudaron nada, nosotros salimos por nuestros medios corriendo y caímos en un lugar que después Drain nos dio un par de misiones. Drain, siempre el mismo plan, el tipo, víctima, ay, ayúdame por favor, no, no. Es un caradura tremendo. Siempre después, pues Gerudo, nosotros vamos, le ayudamos, le sacamos el culo del peligro, y después el loco nos dice, bueno, tal, no pasó nada. El loco siempre está perseguido por un prestamista que no sé qué carajo es. Y el prestamista, en realidad, era este loco del FBI, que después de haber hecho misiones con Drain, nos dijo, bueno, el prestamista quiere conocerte. Y fue este loco, el del FBI. Gente, vamos a tener que ir hasta ahí arriba. Hay muchos iconos amarillos, miento, este icono amarillo, no sé si son de carrera, no tengo ni idea. Creo que son los de carrera, de estilo de estos, pero es una carrera por tiempo. Ah, no, los que son de amarillos en algún momento lo hice. Por acá abajo dice, récord personal X, no sé, dice un tiempo ahí. Y si yo le pongo arriba de otro, no tiene ningún récord porque no lo hice. Bueno, sabía que en algún momento esta carrera la hice y no, no me acuerdo. Vámonos hasta, no me acuerdo cómo se llamaba, el loquito este del FBI. Y vamos a tener que hacer la misión de los contenedores, que nos quedó pendiente del final del directo pasado. ¡Llegamos! Obviamente va a ser la misma misión de la de los contenedores. A no ser que la hayamos completado y no recuerdo. Pero me quedó la idea de que habíamos, que tuvimos que mover esos contenedores y se nos caían y teníamos que darlos vuelta, estábamos demorando una vida. Y muy probable que la hayamos dejado de lado. ¡Qué bien que hayas vuelto! Espero que todo vaya bien en el puerto, pero si tienes un momento, quiero pedirte que me eches una mano. Muy probable que sea la de los contenedores. ¿Has oído hablar de Kenny Loomer? No sé quién carajo es Kenny Loomer. Un rockero. Se hizo famoso hace unos años, pero no por mucho tiempo. No sé quién es loco. Se compró un flamante Roswell con mi dinero. No es la misión del puerto, entonces, ¿qué? ¿La completamos? No recuerdo, sinceramente no recuerdo. Ahora dice que no puede devolvérmelo. Lo cual es, como bien sabes, maravilloso. ¿Y qué problema hay? El problema es que se le han aclarado las ideas y ha puesto el coche a la venta esa misma mañana. Me han soplado que ya hay alguien interesado. ¡Qué hijo de madre, boludo! Que incluso va a darle una vuelta de prueba hoy. No puedo permitir que me devuelva mi dinero, Will. Quiero que te hagas con ese coche y se lo hundas en la piscina. ¿Qué piscina, boludo? Tú nunca respetas la ley, ¿verdad? Y si es un ladrón infiltrado del FBI, como que no va a respetar mucho la ley tampoco. ¡Claro que sí! Si sigues debiendo mi dinero, muy pronto lo tendré atrapado. No te imaginas lo relacionada que está la industria de la música con el crimen organizado, Will. ¡Qué suerte! Ya no me sorprende nada en esta ciudad. Si consigo manipular a Kenny, tendré contactos directos con mucha gente muy mala. ¿Cómo de mala? Tan mala que por eso estoy trabajando contigo y no contra ti, Rilley. Bueno, nos tiene de referencia como gente mala a nosotros. ¿No es la misión del contenedor, entonces? Bueno, se ve que la completamos y no tengo el recuerdo de haberlo hecho. Bien, mejor. Genial. Subimos el autito. Bueno, no puedo abrir el mapa cuando estoy subiendo el auto. La marca de la jueza está abajo. ¡Ah! ¡Está acá nomás! ¡Ah! Se ve que está dando la vuelta de prueba con el auto. Ya, y tengo que hacer una emboscada y robárselo. ¡A la mierda! Va a estar divertido. ¡Kenny! ¡Quiero tu autógrafo, Kenny! ¡Por favor! ¡Dame tu autógrafo! ¡Flaco! ¡Dame tu autógrafo! ¡Mierda! ¡Quiero tu autógrafo! ¡A la! ¡A la, la, la! ¡Qué atiqueta ahí! ¡Uy! ¡Qué emboscada que le hicimos, boludo! ¡Qué emboscada que le hicimos! ¡Dame tu autógrafo! ¡Dame tu autógrafo! ¡Oh! ¿Y lo atropellamos? ¿Lo atropellamos? ¿Lo atropellamos? ¿A Kenny? En realidad, esta es la que estaba probando el auto. ¡Oh! Se la ligó de costado. ¡Perdón, flaco! Tres estrellas. ¡Lanza el coche a la piscina! ¿En dónde está la piscina? ¿Qué le la parió? Ya me está siguiendo la policía con tres estrellas por haber robado un auto, loco. Eso es un detalle. Que lo pedí. Quería dar una vuelta de prueba para ver si lo quería comprar. ¡Uy! Y de frente me vino este cornudo. Mirá. Salí del medio, hermano. Salí del medio. ¿Cuánto estaba? ¿Estaba acá nomás? Eh... 300... 200... Todo campo atraviesa así a las casas. Si sale el inquilino de las casas, perdóname que lo atropelle. No fue queriendo. ¡Tiene que te por acá! ¡Tiene que te por acá! ¡Ah! ¡Ya está la piscina! ¡Mierda! Carajo. Tres estrellas. No se no baja. Esta es por la casa de la fiesta del episodio de pasado. ¡Uy, boludo! ¡Perdón, loco! ¡Perdón, hermano! Vení, 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 flaco. Vení. ¡Uy! Tremendo cabezazo le dimos. No. ¿Qué pasó? ¡Oye! Ese es mi coche. ¿Sabes quién soy? ¿Y este? Todo la banda. ¡Ah! Porque Kenny era este loco. No era el que estaba manejando. El que estaba manejando era el que estaba probando el auto. Claro. ¿Qué me lo tuvo? Eh... ¿Sabes quién soy? Sí. Sé quién eres. Y también que le debes mucho dinero a alguien. Nadie se atreve a tocar los coches de Kenny Lunar. Te voy a matar. ¿A qué vas a matar, pedotudo? Vean. ¡Ya, ya, ya! ¡What the fuck! Fue a pegarme una vez y lo noqueamos. No sé qué pasaba también en el directo que peleábamos pele con la gente. Le pegábamos una vez y salían volando. Onda. Un fatalist y así con la mano. Y salían volando. Este pasó lo mismo. Le pegué una vez sola nada más. ¡Buen trabajo, Riley! La verdad es que la canción que hace últimamente son horribles. No. Las canciones... La verdad es que las canciones que hace últimamente son horribles. Bueno. Sobre gustos. ¡Pará, hermano! ¡Me está cagando a piña! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¡Sale! ¿Ya está? ¿Murieron todos? Bueno, dame el traje este. Y ahora sí. Mirá. Quedé limpito. Tenía como cinco estrellas. Me cambié la ropa y ya está. A este le vamos a robar al patrullero. ¿A quién le encontraste? ¿Qué me está siguiendo alguien? ¿Qué carajo? ¿Me está siguiendo este loco? Vení, flaco. Vení, vení. ¡Vale! Acá, boludo. Dale, dale. Acá no pasó nada. ¿A qué me está siguiendo también? Pará. ¿A qué le pasa a esta gente? ¿Está toda como loca? Bueno. Bueno. Este me está siguiendo. ¡Pará! ¡Pará, loco! ¡Pará! Mirá, este es el inquilino de la casa. Ahí se me fue todas las estrellas. Está relativo. Me cambian la ropa enfrente de ellos y ni se dan cuenta, boludo. Vamos a tener que volver a hablar con el loquito este del FBI. Está allá arriba del to... Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaba el dot bar de arriba y no me di cuenta. ¡Officer down! ¡Officer down! Llegamos, pero poco accidentado el viaje. Queda la marido de la policía, como siempre. ¡Opa! Tiene un auto rojo ahí enfrente. Y tiene pinta de ser más rápido que el que tengo. ¡Pará! ¿Por qué está atrás estrella? ¡What the fuck, boludo! Acá no hay ropa. Así que vamos a tener que limpiarla aquella que está ahí arriba. Ahí me bajó una estrella. ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Plimba! Dame tu ropa. No es fácil. Ay, mierda. Te escapé sin querer. Perdón. No pasó nada acá, querido. ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Metete rápido! ¡Metete rápido! ¡Ay! Bien. Bien. No pasó nada. Bien. Están buscando sospechosos con una camisa rosada. No, violeta. Yo no fui. Yo no fui. El siguiente trabajo será algo distinto. Se te da bien hacer que la gente siga en deuda conmigo. Pero veamos qué tal se te da endeudar. ¿Endeudar? Quiero que le robes a alguien. A la mierda. ¡Un robo! No es ilegal incluso para nosotros, los federales. Vosotros, los federales. No habrá registro de esta operación. El tipo del que te hablo no ha conseguido que necesite mi ayuda. Así que voy a tener que usar un método más directo. O sea, robarle para generar la deuda. Y que venga a pedirte plata a vos, pedazo de guapudo. Se llama Dane Bar... Y está como una regadera. Tiene una tienda de equipos para excursionismo y varios contactos en grupos antigubernamentales. Sugieres que le robe para que puedas prestarle dinero y convertirlo en un soplón de sus compañeros conspiradores. No, conspiradores no. ¡Exacto! Bueno, el objetivo es ese. Robarle a este tipo, que debe ser una tienda. Y, bueno, después viene llorando así. ¡Dame plata! ¡Dame plata! Este loquito acá arriba. ¿Y qué te hace pensar que te pedirá dinero a ti? No confía en los bancos. No tiene cuentas en ninguno. Guarda todo su dinero en efectivo en la tienda. Lo que nos facilita mucho las cosas. Hay que ser pelotudo también para guardar todo. ¡No, no, no! ¡Me están siguiendo! Yo no fui una estrella. Ah, está. Lo voy a agarrar. Vení para acá. Llama inglesa. Venga para acá. Me estoy quedando sin armas mele para poder romper... ...entrar a vehículos y esas cosas. Por ejemplo, esto... Bueno, en realidad usó un arma mele común y corriente y rompió el vidrio. Es muy complicado. ¡No, no soy yo! Pedazo de guapudo. Para un poquito. Dos estrellas. Así. Al arrancar. No, no. Es gratis. Lo que tenemos que hacer también es gastar los puntos de habilidad que tenemos... ...10 en total. Demasiado. ¿Qué es esto? Aumenta la probabilidad de huir de una casa con éxito. No, en realidad quiero buscar alguno que sea directo. Estos son más bien para ir a robar, para... No me simpatiza. Vamos a leer alguno que otro que hay. Gastamos casi... Bueno, gastamos 8 puntos en una habilidad que nos... Se ve que integra algún detector de metales. Y cuando vamos paseando en el mundo, va a sonar cuando estemos cerca de algún alijo secreto u oculto. Los alijos secretos y ocultos tienen plata. Ya los habíamos encontrado en el pasado. 200 petrodólares tiene la mayoría de los que venimos encontrando. Así que no creo que... ¡Uah, loco! ¡Te rocé y ya vas a llamar a la policía! No te hice nada, hermano. O sea, no sé cómo va a sonar el detector, ¿no? Pero tenemos que prestarle un poco de atención. Lo que tenemos que hacer ahora es ir hasta allá. La Loma del Horto y el objetivo que tenemos es ver a la tienda. De suministros. Vamos por ahí. Llegamos a la tienda. Y obviamente estábamos con una estrella. ¿Por qué? Porque nos sigue la policía. Por lo menos el vehículo este que recién lo acabamos de robar. Está acá el patrullero, mirá. Le voy a robar el patrullero del vehículo, mirá. ¡Falaco! Me lo voy a quedar yo. Bien. Vos te quedaste sin vehículo ahora. Cuando salgas a robar la tienda... Ya tengo vehículo para escaparme. A ver. Si es que salimos a heridosos de robar esta tienda, ¿no? Porque va a estar un poco complicado, me parece. Tu cara me suena de algo. ¿Has salido de la tele? Sí, soy una estrella de rock. Me temo que no. ¿Será que tienes una de esas caras de las que suenan a todo el mundo? ¿Buscas algo particular? Sí, robarte el local, pelotudo. Sí, tu dinero. Todo el que tienes. Directo, Will. Vaya, ¿esto es un atraco? Vaya, ¿esto es un atranco? Amigo, déjame decirte que el dinero no vale nada. ¿Qué mierda dices? La pasta no vale nada. Para nada. Solo es otra mentira del gobierno. Lo que importa es el oro. Amigo, oro. Vale. Entonces dame todo el oro. ¿Crees que guardaría algo tan valioso aquí? Si voy a pedir a gritos a que me robaran. Aquí solo tengo dinero. Pero flaco, dame la plata. No me importa. Si para vos el dinero no tiene valor. Para mí sí tiene valor. Corta el rollo de una buena vez. Atracar. No tengo para atarlo. Uh, 100%. Bueno, voy con Mele. Voy con la K, mirá. Seleccioná. El propietario tiene miedo. Sí, boludo. Más vale que tenga miedo. Metamos el E. Mierda. Atarlo. No tengo para atarlo. Soltar. Atracar. Atracar. ¿Por qué lo vas a atracar? Si quiero... Ah, tengo que sí darle a atracar. 90% con la K. ¡Oh, qué le metí tu tiro! ¡Han matado al propietario! ¡Qué bestia al pica, boludo! Revis acá. ¿Cuánto tenemos? 95. Vamos a agarrar bizagra y esas cosas. Esto es una ganzúa. Olvidate. Eh, linterna no. Martillo tampoco. Opa, un botiquín. Eh, policía. Dale, que viene. 80%. 80 segundos, digo. Otra más. Lo que le digo. Vamos a agarrar cosas para atar a la gente porque estamos un poco en el horno. Eh, este cuarto. 60 segundos. Dale. Dale, pica. Apurate. Una pelota. Tenemos que ir a la... Acá está el alijo. Mierda. Necesitamos la contraseña. Necesitamos la contraseña. ¡No, pelotudo! A la tienda de arriba. 30 segundos. 30 segundos. ¿Y dónde está la contraseña? Ah, ahí está la contraseña. No te puedo creer. Bueno, esto lo voy a agarrar. Vamos a cambiar la ropa. Contraseña, contraseña. Características del oro. Eh, bla, 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 bla. Massa. No, no. Estos son todas características de oro. Cualquiera. Bo, acá no está la mierda. ¿Qué onda? Este... Pero, ¿cómo robo la caja fuerte esa? Porque la caja fuerte está acá. Me va a rodear la policía. 9 segundos. Bueno, no sé. Hay una caja fuerte acá y no la voy a poder robar. No sé. ¡Abre la caja fuerte! Pero, ¿cómo mierda la abro, pelotudo? No tengo el código. No tengo el código. Este... Vamos a tener que salir. Para que se vaya la policía. 3 segundos. 0. 1 de 1. Buscándome la policía. Salí, salí. No puedo salir. ¡Está bajo arresto! Las bolas estoy bajo arresto. Me vas a tener que agarrar. ¡Misión fallida! ¡Carajo! Pero preciso la contraseña de la caja fuerte para robarla, pelotudo. ¡Perfecto! Ahora sí que me disculpas. Tengo que ocuparme de una montaña de papeleo. Bo, pero... Loco. ¿Cuál es la contraseña? Suspect is running. No estoy corriendo. Estoy escapándome de vos. No estoy corriendo, en realidad. Vamos a tener que buscar alrededor de la tienda. A ver si aparece algún papel que diga la contraseña. Porque si no, no se me ocurre cómo robarla. Claro, se ve que nosotros matamos al objetivo. Y el tipo no tenía que decir el número de la caja fuerte. Si más no me equivoco, tiene que ser así. A ver. Entramos en la tienda de nuevo. Vestidos de mujercita. Apretamos tu cara con esa familia. Bla, 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 bla. Atracar 100% con una sopapa. Mirá. Le metemos buena sopapa. ¡Tenemos robar con una sopapa! El propietario tiene miedo. Genial. Retener. Carajo, loco. Es 50% lo del problema. Es poco. Ahí, sí, bien. Ha saltado al propietario. Actividad no detectada. Genial. Y ahora podemos de vuelta escanear todo el edificio hasta robarle todo. Mierda. Bueno, vamos a robar también las cosas estas para poder atar a la gente, como les digo. No teníamos nada de eso y, bueno. Se ve que la vez pasada le pegamos un tiro en la cabeza. Para que no rompa la pelota el tipo. Cuerda. Y esto también, boludo. Al pedo estoy agarrando los chocolates. Acá abajo o arriba era donde estaba la caja fuerte. No recuerdo. ¡Ah! Y acá, a ver. Farmacia. No, este no me da ningún... No me da nada. La pelota de básquetbol. ¿Y esto qué? No me lo puedo robar. Abrir caja. Tengo el limitero casi lleno. ¿Qué la parió? ¡200 kilos la caja fuerte! ¿Qué la parió? Pesaba una cosita. Pero, ¿cómo carajo consigo la... La... La clave. No tiene sentido, boludo. No tiene la clave por ningún lado acá. ¡Ah! Y a ver acá. Pero estas son las características... ¡Ah! Capaz que puede ser alguna de estas la clave. 28.56. Tenemos 10.64 y 28.56. Voy a anotármelas los tres. 19.47, 10.64 y 28.56. Bien. Ahora con estos códigos que acá, en teoría, hay cuatro códigos. De cuatro dígitos, ¿no? Que pueden ser lo que sean de la... De la... Como es de la caja fuerte. ¡No tengo más capacidad! Y obvio, boludo. Tengo el inventario hasta las bolas. Tenemos que ir a la casa de empeño a vender todas las porquerías que tenemos. Abrirla. Vamos con la primera. 19.47. 19.47. No es 10.64. 10.64. Tampoco. 51.37. 51. Sacá el curso de ahí. 37. ¡Sí! ¡Genial! Era eso nomás. Bueno. Indirectamente el hijo de la madre estaba guardando la contraseña en un papel con características del oro. Nada que ver. Bien hecho, Rilley. A ver cómo cambia su discusión sobre la inutilidad del dinero ahora. Que se ha quedado en bancarrota. Bueno, no decía en bancarrota. Decía otra cosa y el pica como no lee, inventa. Vamos a tener que hablar con la calle de vuelta. Tenemos otro contacto nuevo que no lo habíamos visto. Acá abajo hay una W que no tengo ni idea quién carajo es. No recuerdo haber hecho misiones de ese loco. Pero bueno, ahora no vamos a ir a una visita. Vamos a seguir haciendo misiones de... ¡No! Se nos quedó sin misiones el flaco este. Bueno. Rilley no tiene nada. La alcaldesa está ahí pululando. Vaya uno a saber dónde. No podemos hablar con ella. El flaco del FBI. Ahora no podemos. Y vamos a tener que hablar con este loco ahora. Pero primero quiero ir a la casa de empeño. ¿Dónde carajo está la casa de empeño? ¿Cuál es la lic o no? Casa de empeño. Es como... Ah, acá está. Mirá. ¿Hay alguna más cerca? Más cerca me parece que no. No. Vamos a tener que ir hasta ahí. Ah, este es un teléfono. Pero sí que era una C para hablar con alguien. Pero no, 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 no. Vamos a ir hasta la casa de empeño. Vendemos toda la mierda que tenemos en el inventario. Y vamos a tener que bajar acá. Hablar con esa W que no tengo ni la más remotidad. ¿Quién carajo es? Casa de empeño. Te voy a robar la camioneta me parece después. Querido, no te vengo a robar. Vos sos un buen agente que aceptás cualquier mierda. Veá. ¡Mucha plata, loco! Mucha platita. ¿Cuánto tenemos? En realidad ya teníamos mucha plata. Ahora tenemos más porque... Casi 10k de plata. Qué desastre. Vamos a gastar otra habilidad más. Cuatro puntos en esta. Que dice... Consume objetos de curación automáticamente cuando tu salud es baja. Me parece que sirve. Y la siguiente es esta. Aumenta el daño. Al atacar a otro vehículo. ¡Ja! Tres. Cuando gaste tres seguro que va a incrementar la siguiente. Vamos a usar la lista. Que en realidad nunca tuvimos problemas de vida. O sea, lo que es salud en el juego. Las veces que nos cagamos a tiro con la policía. Pero después siempre nos escapamos bien. Nunca tuvimos problemas. Subiste de vuelta acá. Vamos a marcar el objetivo este. Que no tengo ni idea quién es, sinceramente. Capaz que lo habíamos gatillado en el directo. No recuerdo, sinceramente. Vamos a conocerlo ahora que tenemos que ir hasta ahí. Como están escuchando ahora, ese es el detector de metales que tenemos con la habilidad esta. Y me muestra los cakes ocultos que hay en el escenario. Pero la cuestión es que tenemos que... Ah, acá, mirá. No. Acá me pasé. ¿Dónde estás? ¿Está dentro del auto? No. Está abajo del auto, creo. Está abajo del auto el cosito este. ¿Ah? Sí, sí. Acá, mirá. ¿Qué te dije? ¡Wow! Tenemos otro más. Esto está bueno porque te da... Primero, puntos de habilidad. ¡11 de 100! ¡La mierda! Vamos a tener que buscar en abundancia. Bueno. Mirá, me choca el auto el cornudo. Oh, qué desastre la policía en este lugar. Aparte de corrupta, le he chupado todo huevo. Te choca el auto, te atropella. No le pasa nada. No pasa nada. Si te atropella, daño colateral. Acá no pasa nada. Bueno, vamos a tener que bajar. Estaría muy de más. Voy a intentar buscar capaz un mapa o algo en Google después, fuera de cámara. Para buscar los cakes ocultos que haya en la... ¡No me caía el agua de pedo, boludo! ¡No me di cuenta! ¡De pedo no me caía el agua! Este, buscar un mapa con los cakes ocultos de todo el mapa y después fuera de cámara e intentar farmearlos. No por la plata, sino por los puntos de habilidad que estaría muy bueno tenerlos todos. Esta misión me parece que era de los contenedores. Necesitas son... ¡Ah, claro! ¡Claro! Era esta la misión del final del directo pasado. No lo pudimos hacer porque no... Tenemos que mover unos contenedores de lugar. Y bueno, la falleamos rotundamente en lo que era el directo. Tenemos que conseguir un mameluco de trabajo. Estoy teniendo problemas para conseguir un traje de trabajador. No consigo por ningún lado. No tengo ni idea. O no recuerdo dónde carajo fue que habíamos agarrado uno en el directo. ¡No me acuerdo! Sé que era entrando en alguna construcción, pero estoy dando vueltas acá en el puerto y no... No tengo ni idea por dónde mierda era que lo habíamos agarrado. Ahí hay un contenedor oculto, pero tiene contraseña, así que no sé cómo carajo abrirlo. Y esto es lo del trabajador... ¡Ah! Ya, a ver, la puerta aquella... Pará, boludo. ¿Para qué te bajaste el patrullero? Acercate con el patrullero y ya está. Esa puerta no entré. Capaz que entrando a esta puerta me da un traje. No creo. Ahí es donde tenemos que llevar la caja, que era la misión del directo, que la faileamos. Me acuerdo. A ver si era acá... No, esto es para robar, boludo. Y no puedo entrar porque no tengo palanca. Qué mierda, oh. Bueno, no me acuerdo dónde era para buscar el tema de la ropa. Y no podemos avanzar hasta que no consigamos eso porque es la única misión que tenemos para hacer. Loco, ¿dónde están los trabajadores del puerto, hermano? No hay ninguna persona acá porque le podemos robar. Es una tranza eso. A ver, en teoría acá adentro hay un bueno de trabajo. Tuve que ir a mirar el directo y fijarme en la misión, en esta misión en particular. Y buscarlo para ver dónde fue que habíamos agarrado el mono de trabajo. Que creo que fue en esta construcción. Eh, no. Un autito. ¿Qué es que está un niño jugando acá adentro? Dale, pasa muy rápido el tiempo, boludo. Qué carajo. Tiene que estar en esta habitación el mono de trabajo. En el directo lo agarramos en este... Ah, acá está, mirá. Genial. Conseguimos el mono de trabajo. Ya sabemos ahora dónde mierda meternos para conseguir un mono de trabajo. No, boludo, no usés la palanca. Qué carajo. Usé la palanca y es la única que tenemos. Conseguimos el mono de trabajo. Salga en el medio, boludo, que tengo misiones para hacer, por favor. Tenemos que ir de vuelta a gatillar. Mirá, no, me está siguiendo. Tenemos que gatillar de vuelta la misión del... ¿Cómo se llama? Del trailer o del montacargas, en realidad. Que era esta. A ver. ¿Puedo entrar? Bien. Dos estrellas. Pará un poquito, hermano. Puedo ayudarte con un coblega. Vamos a acelerar el tema de la conversación. Que sabemos que es la del trailer. ¿Dónde está el trailer? A ver. Conduce el elevador. O sea, es esta misma, boludo. Está acá abajo el elevador. Venga para acá. Y bueno, vamos a hacer esta misión. Que como les digo, es la misión que habíamos hecho en el directo. Que tenemos que llevar tres cajas azules al lugar donde les había mostrado antes. Esta pasó a ser la peor misión del juego. La peor. ¡Opa! Hay un ruido de contenedor oculto. Y dice, acaba de descartar más contenedores. Ah, que acaban de descartar. ¡What the fuck! Ah, tenía tiempo con esta misión, boludo. No sabía que tenía tiempo. ¡Qué mierda! Lo que me cuesta controlar el contenedor de mierda ese es impresionante. Se me pasaba algo. Pasaba a la calle. Ah, no, no quiero abandonar la misión. Perdón, perdón, perdón. Se me pasaba algo. Voy a montar carga por la calle. Paso el auto por arriba. Me cae la caja. Tengo que de vuelta cargarlas todas de nuevo. Pero, bo, no puede ser que tenga tiempo. ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo, hermano. ¿Por qué? ¡Ah, tengo tiempo! Sí, 4 minutos y 50 segundos. ¡Mierda! No sabía que tenía tiempo. Vamos a intentar no cagarla entonces esta vez y entregar los contenedores ahí en ese lugar de una buena vez. No sirvo para trabajar en el puerto. No sirvo, loco. Se me cae constantemente la caja, hermano. ¡Qué desastre! Y aparte la física del juego está... ¿Qué sé? Acabo de descartar más contenedores. Y obviamente voy a tener que mover más caja. ¡Mirá, mirá esto, mirá esto! Es increíble, bo. ¡Hermano! ¿No ves que estoy en el medio trabajando? Y ahora viene el policía con toda la gana a chocarme, obviamente, ¿no? ¡Flaco! Estoy trabajando, hermano. Estoy trabajando, loco. ¡Suspect is running! No estoy corriendo, pedo. ¡Qué desastre! ¿Te parece que voy a poder usar el montacargas así? No. Boludo. No voy a poder usar el montacargas así, bo. Ahí tienen, ¿por qué carajo de muero? Una vida. Y ahora este me va a controlar. No, loco. Yo estoy trabajando, así que no me vengas a romper las pelotas. Dale, subite. Un policía que me alejando montacargas. ¿Cómo la ven? ¡Qué la parió! Y tenemos que... Es muy probable que cuando entregamos las tres cajas esta... Tenga que meter más cajas en el lugar. Porque dijo que descargó más contenedores. Mirá esto, boludo. Ay, se está por cagar. Está muy en el borde. A ver, vamos a entregar esta. A ver si me gatilla más contenedores en el mapa. Que muy probable que sí. Mirá esto, loco. Es increíble. Esta misión de mierda es increíble, loco. La odio. La odio con toda mi alma. Dale, metelo ahí. Me va a mostrar otro lugar más para poder ir a buscar contenedores. Ah, ¿qué carajo? ¿Me tengo que ir toda la vuelta? Ah, claro. Porque yo di toda la vuelta. Qué pelotudo. Pará, pará, pará. Despacito, tranquilo. Despacito te dije. Metete derecho. Bien, ahí. Más o menos derecho. Carajo. Está intrincado este lugar. Está intrincado. Metete, metete, metete. Ah, porque me bajó un contenedor ahí en la entrada. Y no puedo ahorrar por ahí. ¡Al fin, boludo! ¡Al fin! ¡Qué misión de mierda, por favor! ¡Qué misión de mierda! Bien hecho, novato. ¿Te has manejado como un profesional con el elevador? Seguro que no. Como un profesional seguro que no. ¡Pah! Ah, boludo. Claro, me bajaron un contenedor ahí en el costado para poder... Me lo hicieron más complicada en el lugar para moverme, como quien dice. Vamos a tener que ir a buscar el traje de trabajador. Porque si no, no me va a dejar entrar al lugar donde tenemos que hablar con este loco. A ver, amigo. Tengo el traje... El mameluco de trabajador. ¿Qué carajo tenés ahora? Que no me dé otro más de contenedor, el loco. Qué parto esa misión de mierda. No sé cuánto demoramos. Pero demoramos bastante. Qué desastre. Siempre dispuesto a echar un cable, jefe. Este trabajo, necesito este curro de verdad. Bueno, chicos. Aquí la lealtad se premia. ¿Sabes? Ah, sí. Lo que hacen, lo que se les dice, obtienen su recompensa. Esos perritos falderos. Hacen tal cosa. Sí, sí, sí. Bien perrito faldero. ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo. ¿Ves ese barco enorme que acabó de atracar? Lleva un cargamento que hay que trasladar. Los tres puntitos subvencidos en día de... Hay que robar. ¿Qué clase de cargamento? No necesitas saberlo. Quiero que lleves los contenedores del barco a ese vagón del tren. Bien, ¿podrías hacerlo? Otra vez, loco. ¡Sí, señor! Bien dicho, Eddy. Qué carajo este loco. Otra vez con montacarga. ¡Ah, grúa! Bueno, me gusta más con grúa que con montacarga, sinceramente. Vamos a agarrar el patrullero. Vamos a tener que ir al montacargas. Que lo vimos en el directo, en realidad. Es un montacarga de puerto gigante. ¡GIGANTE! ¡Hala, mierda! ¡Lol! Bueno, me quedé trancado. No puedo moverme. No puedo moverme. No sé ni cómo hice para dejar el patrullero ahí, pero no puedo moverme. Ah, acá está la entrada del montacargas. Genial. Ya lo habíamos usado en el directo, si mal me equivoco, este elevador. No es muy complicado. El F es liberar objetivo y el R es bajar grúa. Bajar y mano, en realidad. Y el E es salir. O sea que con el F, agarro. Bajo con el... Ahí. Apreto el F. Dale, boludo. Bájalo. Ahí lo canchó ya. ¡Pá! Lo agarraste como el horto, boludo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirálo! ¡Tremendo chorro el tipo, vos! ¡Ah, la mierda! Acá no voy a poder pasar. Así que voy a tener que agarrar por el costado. Si hay cosas de valor ahí adentro... Ya la hicimos mierda, boludo. ¡Mirá eso! ¡Controlá, controlá! ¡Controlá la grúa, muchachos! Bajá. Pará, 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 pará. Subí un poquito. Ahí. Bajá. ¡Qué carajo! Quédate derecho. El tema es que se balancea y ahí es lo que me caga. Y ahí bajamos. ¡Ah, eh! Mierda. Mirá eso. Es increíble. El pie que para trabajar en el puerto no sirve. Pará, pará, pará. 3A, F. Bien. No servimos para trabajar en el puerto. Le voy a pasar el limán por el costado porque están los contenidores gigantes eso. Y ahora agarramos el otro. R. Lo enganchamos. Subí dalo, boludo. ¿Cuántos más son? Ah, son 3 en total. Vamos el segundo. Y acá estamos llegando el último. No es muy complicada la misión. Es complicado de controlar el imán para que caiga arriba del trailer. Es más, lo ponemos arriba, apretamos F. Creo que era el F que soltaba. ¡No! ¡Oh, se cayó! ¡Mierda! ¿Y ahora cómo carajo la hago? ¡No! ¡Pah! Cayó afuera del tren. ¿Cómo carajo? Tengo que salir del medio, hermano. Qué pedazo de mierda esto. Tengo que mover el vagón ahora. El vagón. El container. Se me cayó afuera y no llego con la grúa. ¡Mierda! Esto se llama... Solucionando problemas logísticos. ¡Metete para ahí el contenedor de mierda que se me cayó afuera el tren! El pica trabajando en el puerto no sirve. Así. Ya. Ya sé que currículum... Ay, mierda. Se me prendió el fuego del auto. Y me quedé trancado acá. ¡No! Voy a volar por los aires, boludo. ¡Oh! Y a la vida que me bajó. Bueno, fue fácil para salir. Y ahora... ¿Me vas a dejar pasar? No, no me va a dejar pasar. Te voy a agarrar por atrás. No vamos a matar currículum al puerto porque sabemos que vamos a trabajar mal. Así que... ¿Esto era para entrar o era el de arriba? Me parece que me equivoqué. ¿Era este? Sí, era este. ¡Qué desastre, hermano! ¡Qué desastre! Vamos con cuidado de nuevo. Para que no se nos caiga. Por favor. Salí de acá del medio. Tenemos el auto en el medio. Eso me va a romper las bolas de acá de la luna. A ver. Ahí. Bajamos la grúa, por favor. ¿Te le sale un poquito? Bajamos. ¿Por qué carajo no queda la mierda esta? Dale. Ah, porque está el auto rompiendo las bolas. Quedate quieto, eh. ¡F! ¡Sí, boludo! ¡Al fin! ¡Al fin, boludo! Es el peor trabajo del mundo, hermano. Bueno, debe de ser muy divertido manejar una grúa, pero... No me está saliendo para nadie. ¡Bien hecho, Eddy! Gracias, jefe. Jefe, lo odio. Lo odio con toda mi alma, jefe. Me tiene la bola por el piso. A ver, la vamos a dejar por acá. Ya tenemos el pameluco de trabajo para el siguiente episodio poder seguir haciendo misiones de este loco. Es lo único que tenemos para hacer, porque en realidad, Eddy todavía no... Eddy no, Dwayne no nos da ninguna misión todavía. La alcaldesa así, ahí, desaparecida. El loco del FBI no nos va a dar nada tampoco. Y acá arriba, en el otro mapa, no lo vantillamos. Así que tenemos para rato todavía. Y lo que es inventario... Estamos llenos hasta las bolas de cosas, pero es lo que hay. Comer... ¿Qué más me puedo comer para liberarme el inventario? No, vamos a dejarlo inquieto. ¿Qué es eso? Un muñequito de colección, ¿qué onda? ¡Lol! ¿Qué hice? Mascota del equipo. Y sale uno. Bueno, sale uno. ¿Qué le vamos a hacer? Gente, la vamos a dejar por acá, como les digo. Bastante variado. Seguimos haciendo, como les dije, misiones de nuestro amigo del FBI. Y bueno, ahora me acordé de este loquito que tenemos que seguir haciendo misiones del loco del puerto. Que si mal o me equivoco, lo vantillamos en el directo. No me acuerdo si fue después de una misión del loco del FBI. O apareció randómicamente. No recuerdo muy bien, pero fue con ese loco. Gente linda, la dejamos por acá. Si les gustó el episodio por todas las misiones que hicimos, un buen like al botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo. Que como siempre les voy a dar la respuesta. Si no se suscriben a la canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. O ver a la serie que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos. Que este clásico de este canal, los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viernes. Si no, si no lo quieren perder, atentos a las redes sociales ese mismo día. Que es cuando aviso si se hace. Si no, nos vemos el domingo en el clásico de este canal. El directo de los domingos. Gente, les mando un abrazo enorme y vuelvo a la próxima. Un saludo grande amigo, que pasen lindos. Hasta luego.